de cómo le terminó de ir a la visita del procurador ambiental Irmer Fino. Él estaba haciendo pues una visita de seguimiento a varios temas que se tienen aquí en el departamento del gobierno en materia ambiental y esos compromisos de las autoridades locales, entidades territoriales y por supuesto la autoridad ambiental CDA. Vamos a saludar hasta ahora al director de la seccional Guaviare, Orlando Castro. Muy buenos días Orlando y bienvenido a Marandúa. La buena mesa de trabajo, oyentes, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno pues Orlando, hablemos de estos temas que estuvieron ustedes tratando con el procurador Irmer Fino. ¿Cuál fue el propósito fundamental de esta visita? Bueno, Laura, a raíz de una invitación que hiciera el equipo de veedurías ambientales de municipio de San José del Guaviare, llega el procurador ambiental, el doctor Irmer Fino, a este municipio pues para hacer diferentes seguimientos de lo que se ha venido trabajando en materia ambiental. Uno de esos importantes seguimientos fue hacia el humedal de San José, también se tuvo que revisar temas incontenientes al plan de manejo de la serranía de la Lindosa, todo el tema de todo el tema de aguas residuales, también en las licencias ambientales que en este momento tiene la corporación y un tema importantísimo en el municipio de Calamar relacionado con el EOT. De esos compromisos que habían quedado en la vez pasada, Orlando, ¿qué se ha avanzado en ese tema? Porque ya sabemos que estos temas, digamos, son recurrentes, ya se había hablado del tema de la serranía de la Lindosa, de los humedales, entonces, ¿qué verificaron en esta oportunidad? Bueno, Laura, básicamente el seguimiento se le estaba haciendo al humedal en el sector que hemos denominado nosotros el sector 3, que es el sector de Panuré, donde se evidencia básicamente la constructora pelícano que viene de un proceso sancionatorio de la corporación y puntualmente se está haciendo ese seguimiento donde efectivamente tanto el contratista como la corporación han venido adelantando los seguimientos respectivos, han hecho los ajustes y las compensaciones de acuerdo a la sanción que se había impartido en su momento, donde el procurador pues manifiesta que efectivamente se han hecho las cosas como debe ser, mostró, pues salió de pronto contento con lo que observó cuando esa constructora hizo la delimitación en físico del humedal y de una u otra manera pues también la recuperación del área de acuerdo a la sanción que impuso en su momento la corporación. Hay unas actuaciones hacia el otro lado del puente donde hay unas construcciones donde de acuerdo a la resolución de limitación del humedal están dentro del humedal de San José y pues ahí se inician unos procesos que más adelante pues de acuerdo a la reserva que deben tener estos procesos pues en su debido momento se les dará a conocer a los medios. Director, en este caso ¿cuántas viviendas son las que son al otro lado y si hay la posibilidad las van a acorrer, las van a reubicar, ¿qué van a hacer con ellas? No, esa es precisamente una de las tareas, se tiene que hacer un censo, se va a revisar exactamente si están dentro del humedal, bueno, vamos a hacer ya luego un trabajo más adelante que eso tiene que ser también articulado con la administración municipal. Bueno, y en este caso entonces, Orlando, ¿cuáles quedaron digamos pendientes? Es decir, ustedes dicen se están haciendo las recomendaciones o se están atendiendo lo que ya se quedó puntualmente en el tema del humedal en el sector de La Paz y esta obra, pero hay otras preocupaciones por el lado de la Serranía de la Lindosa, ¿no? Habían unas preocupaciones en el tema de esos límites que no se estaban respetando, ¿allí qué tanto se ha avanzado en esa identificación? Bueno, Laura, con el procurador y con las veedurías es una mesa de trabajo relacionada puntualmente con el documento que se entregó al Ministerio de Ambiente relacionado con el plan de manejo de la Serranía de la Lindosa y es importante reconocer que se han hecho diferentes reuniones con la comunidad, se han citado a diferentes sesiones, mesas de trabajo, pero pues que muchas veces la participación de la comunidad ha sido mínima. Eso quedó de precedente ahí con el procurador, sin embargo, el procurador fue muy enfático en decir que el documento que él lo estudió muy juiciosamente y que es un documento que ayudó a construir el Ministerio de Ambiente, USAID, WWF, bueno, diferentes cooperantes y diferentes profesionales, que es un documento que no es improvisado, es un documento que se viene construyendo hace alrededor de unos seis años. Entonces, el procurador dio la tranquilidad y le dijo a las veedurías que era un documento muy bien construido. Es un documento que puede tener algunas observaciones que, de hecho, pues él las hizo, donde esos ajustes aún se están a tiempo para hacer algunos ajustes, pero unos ajustes más, más como de forma que de fondo. De hecho, pues son más en términos, acerca de algunas claridades en algunos términos, especificación sobre el tema de algunas rondas cídricas, algo también relacionado con la reconversión productiva, sobre si la ganadería, cómo va a ser el manejo de la ganadería en estas áreas. Entonces, esas son como algunas de las observaciones que hizo el procurador. Sin embargo, dio la tranquilidad de que es un documento muy bien estructurado, muy bien elaborado. Dentro de los compromisos que vamos en una nueva mesa de trabajo, donde se va a hacer presencial, la idea es que la citemos aquí en San José del Guaviare, donde pueda ser el procurador, puede ser las veedurías, puede ser el ministerio, y se le dé el último, el último toque a ese documento para adoptarlo definitivamente y que pueda cumplir con lo que pide la norma, que estas áreas, de áreas protegidas, como lo de la Serranía de la Lindosa, tenga su plan de manejo. Director, frente a lo que, a la visita que hicieron a Calamar, ¿cómo les fue y qué fue lo que avanzaron allí? Bueno, esa visita fue el 31 de octubre, donde con el Consejo Municipal, con la Alcaldía, se habló sobre el EOT, algunas también observaciones que habían, donde el procurador también manifestó sus observaciones, se acataron algunas observaciones que ya se habían hecho antes en las concertaciones. Es un documento que ya está concertado con la Autoridad Ambiental, se respetaron las determinantes ambientales, se le da la plena tranquilidad al Consejo Municipal, que también es un documento bien estructurado, bien elaborado, que cumple con lo que entrega la guía del Ministerio de Ambiente para poder llevar a cabo estas concertaciones, y donde se le da la tranquilidad a la comunidad, que es un documento que, aunque está proyectado a tres periodos, pues, tengan la plena seguridad que cada alcalde, cuando haya sido alguna intervención en su municipio, debe pasar primero por la corporación para que tenga los respectivos avales ambientales. ¿Qué ha pasado, Orlando, con el tema de esas licencias que se estaban tramitando para la explotación de material de arrastre? Y otros, digamos, materiales que se escribían también a aprovechar aquí en el departamento. Estaba eso en un proceso, pero yo no sé si eso finalmente quedó dentro de ese plan de manejo que ustedes estaban preparando o que se estaba ya, digamos, finalizando. ¿Cómo quedó eso y qué es lo que dice la Procuraduría? Bueno, es importante, Laura, mencionar que en la Serranía de la Lindosa, en la Reserva Forestal Protectora, no se puede hacer minería. Allí, en ese sector, no hay minería, no hay el riesgo de que algún título minero haya quedado en la Serranía de la Lindosa. Entonces, por ese lado, que tenga la plena seguridad la comunidad que en la Serranía de la Lindosa no existirá minería de ningún tipo. Y lo segundo, también para darle claridad a la comunidad, hubo redes rodando un video donde un ciudadano sin los respectivos argumentos, sin las consultas a la corporación, mencionaba que en la corporación se daban licencias, se rechazaban en la mañana y en la noche se aprobaban. Bueno, un tema de corrupción puntualmente. Decirle a la comunidad que eso es falso, ¿por qué? Porque la corporación, desde el año 2018, no emite una licencia ambiental. Y las licencias ambientales que en este momento están aprobadas son tres para material de rastre, o sea, gravilla, y una para recebo. Son cuatro licencias ambientales nomás que existen en el departamento. Entonces, que tengan la tranquilidad de que nosotros somos una entidad responsable, respetuosa con la comunidad, con el medio ambiente, con los recursos, y de ninguna manera es lo que decía este ciudadano, es de cierto. Y eso se le mostró al procurador, él evidenció y dio la plena tranquilidad a las veedurías ambientales, que el ejercicio se está haciendo de la mejor manera. Los seguimientos a estas licencias ambientales se están haciendo de la mejor manera. Como les digo, en este momento hay tres de materiales de rastre, es decir, relacionados con gravilla, y una relacionada con recebo, que es el que la de cantera la agita. Sin embargo, lo que me pregunta sobre las, lo que hay en ese momento, lo que se vino a socializar, que fue la Agencia Nacional de Minería, que es un tema totalmente independiente a las licencias ambientales, pues al momento en la corporación no hay tránsito de ninguna de estos títulos para solicitud de licencia ambiental. No ha llegado a la corporación ninguno de estos títulos que socializaron en su momento la Agencia Nacional Minera. Y eso quiero también que quede claridad, Laura, para aclararle a los oyentes. La corporación CDA no emite títulos mineros. La corporación CDA no es la agencia de minería. Eso, los títulos mineros lo otorga la Agencia Nacional Minera. Nosotros lo que otorgamos son unas licencias ambientales pero de acuerdo a unos trámites, de acuerdo a unos criterios, de acuerdo a unos planes de manejo que llegan a la corporación y son los que los profesionales y técnicos de la corporación evalúan. Orlando, nos preguntan por aquí por interno si el sector de Cañolajas está... La Jitas, está en la Serranía y tiene licencia. No, no, no. Ese título y esa licencia ambiental está fuera del área protegida de la Serranía de la Lindorza. Eso hace parte de las revisiones técnicas que hace la corporación antes de emitir una licencia ambiental. Verificar que no esté dentro de una determinante ambiental. Eso es prioritario, eso es clave, eso no tiene discusión y cualquier título minero que esté dentro de una determinante ambiental, automáticamente la licencia ambiental será rechazada. Ingeniero, quería preguntarle respecto al tema de los títulos mineros, los que usted habla que se socializaron pero no han llegado al tema de la corporación ambiental. ¿Cuál es el papel más adelante de la corporación ambiental frente a estos títulos? ¿Se les hace seguimiento? ¿Qué hace la corporación o qué responsabilidad tiene en frente a seguimientos a estos títulos o a la explotación de los mismos? Omar, aquí es importante aclararle a la comunidad que el hecho de que le presenten a la corporación una solicitud de licencia ambiental no quiere decir que se va a otorgar, eso es clave. No todo título que llegue a la corporación para solicitud de licencia ambiental no se otorga. Como le dije hace un momento, si cumple con la lista de chequeo que tiene la corporación para otorgar licencias ambientales, pues se otorgaría esa licencia, de lo contrario se rechaza. Es importante que no estén en determinantes ambientales, es importante que cumpla con unos criterios técnicos, es importante que el solicitante presente un plan de manejo, presente un tema de impacto socioeconómico, socioambiental y todo eso es lo que evalúa el equipo técnico de la corporación. Si cumple con esos criterios, pues se avanza con la resolución de licencia ambiental. Si no cumple, pues simplemente no se expide ninguna licencia ambiental a favor de ese título. Claro, el problema es que según lo habíamos visto en el proceso de la agencia de minería, las licencias venían posterior, no, las licencias ambientales venían posterior a los títulos, es decir, ya una vez entregados los títulos, ahí sí luego miraban el tema de la licencia y eso era parte de lo que cuestionábamos en ese proceso, ¿no? ¿Quién sabe en qué terminó finalmente esa solicitud de títulos? Porque eso era, digamos, era un proceso que estaban chequeando. Vinieron, cumplieron con una socialización o con una información a la comunidad, ellos dieron por sentado, pues, digamos, chequeado que cumplieron con ese requisito y pudieron avanzar entonces en el proceso. Sí, porque la preocupación de la comunidad era, bueno, desarrollo, listo, estás en extracción de material, pero la preocupación de la comunidad es el impacto ambiental. Y no se tenía previsto según el proceso de la Agencia Nacional de Minería, que como lo dice Orlando, es un ente independiente, en ese proceso de expedición de títulos mineros y demás, pues no tenía como un requisito el tema de esos impactos ambientales y eso es parte de la gran preocupación que había con esas licencias. ¿Es así, Orlando? Sí, esos impactos, los impactos ambientales, igual, de pronto hay, no soy quien para decir que se puede haber un error de procedimiento allá. Sin embargo, esos impactos ambientales son los que va a evaluar la corporación a la hora de que los tenedores de estos títulos soliciten a la corporación el licenciamiento ambiental. Eso es lo que va a evaluar la corporación y donde con los profesionales y técnicos se define si cumple o no cumple. Entonces, en términos generales, pues, una vez llegue esa solicitud a la corporación, nosotros nos faculta la ley para negar o para otorgar estas licencias ambientales. Sin embargo, la visita del procurador corresponde a las licencias ambientales que están vigentes, que se hablaba que eran una cantidad de licencias ambientales que porque la CDA no hace sino autorizar licencias ambientales, pero realmente da risa porque finalmente son mentiras de la gente desinformada porque, como les digo, solo hay tres licencias ambientales de material de rastre y una de recebo. Esas son las cuatro licencias que tiene en este momento la corporación y la última que se expidió la hora de oyentes fue en el año 2018. ¿Y a esas se les hacen seguimientos, Ingeniero? Correcto. Sí, 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 Omar, correcto. Esos seguimientos se hacen cada en el año dos veces. Se están atentos a las compensaciones. De hecho, Omar y oyentes, el procurador nos hizo una recomendación muy respetuosa y que nosotros la vamos a tomar de buena manera porque nos manifestaba un ejercicio que hace Cormacarena en relación con las licencias ambientales de materiales de arrastre que hay en el META y es donde hacen una mesa de trabajo conjunta entre instituciones, comunidad, las personas que tienen los dueños de los títulos y hacen un trabajo interesante para organizar todo el tema de compensaciones. Entonces es un modelo que está utilizando el META que nos parece muy acertado apropiarlo y lo vamos a tener en cuenta para los próximos ejercicios si la comunidad y si la red de veeduría se unen para que podamos desarrollar ese ejercicio. Muy bien, pues estaremos muy pendientes entonces atentos a esta próxima reunión. ¿Cuándo vuelven nuevamente a reunirse o a esperar la visita del procurador? No, con el procurador estamos atentos ahorita en el mes de diciembre podemos reunir para finiquitar detalles acerca del plan de manejo de la Serena de la Lindosa y pues si es pertinente y para esa fecha las personas que tienen licencias ambientales de material de arrastre se han unido, pues para esa misma fecha estaremos realizando esta mesa de trabajo para revisar el tema de compensaciones ambientales. Bueno, pues estaremos muy pendientes entonces a ver cómo termina este 2022 en ese tema y en esos compromisos, especialmente en el manejo de la Serenía de la Lindosa, un tema que nos preocupa mucho. Gracias Orlando por estar con nosotros aquí, feliz día. No, Laura, a usted, a todos los oyentes muchísimas gracias y recordarles que desde la Corporación CDA seguimos trabajando por una Amazonía sostenible para todos.